bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retro gentuza variada hoy no vamos a jugar a un juego hoy voy a presentar una cosita que he adquirido un par de cositas y esas cositas son dos cúter dos cúter que cortan en serio el cúter nos va a servir para abrir el regalito que hoy tenemos aquí y el regalito que traemos hoy es tachán mando de megadrive oficial mando que nos trae retro beat desconozco si lo fabrica sega y lo distribuye retro beat supongo que lo fabricará retro beat con la supervisión de sega supongo la cosa que es oficial eso pues da cierta garantía de calidad evidentemente bueno en principio al menos es un goce ve ahí el logo oficial sega megadrive por otro por detrás tenemos pues ahí a ver si esto quiere un mando compatible con licencia oficial de sega compatible con todas las consolas originales de sega megadrive y genesis diseño clásico de seis botones cable de tres metros calidad original pues bueno vamos a abrir esta maravilla presentada vamos a meterle para aquí el cúter con suavidad uno por aquí otro por allá estamos en el medio que corta me mata vamos a ver qué tal la presentación a ver el tacto estoy deseando deseando verlo deseando deseando vamos a dejarlo esto por aquí no trae ninguna instrucción ni nada cable larguísimo vamos a ver si podemos sacar viene bien empotrado aquí vamos a dejar esto por aquí bueno un mando azul transparente eléctrico botón modem o modo cruzeta deliciosa botón start abc x y z pues bueno una pasada ya como hicimos con el mando de hiper king o de ip king mejor dicho no es hiper king vamos a probarlo en la megadrive a ver qué tal el mando de el anterior a mí me encantó y este probablemente pues me gusta igual o más los botones son totalmente alucinantes el color me encanta no es negro como el original pero bueno tiene muy buena pinta me gusta el plástico la robustez muy buena cable larguísimo 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 y bueno pues la verdad que bueno este mando no lo he dicho cuesta unos 24 euros es pelincaro son 10 euros más que o 22 no sé si 22 o 24 unos 8 o 10 euros más que el hiper king y bueno vale la pena supongo que no supongo que no que no vale la pena pero bueno veremos a ver qué qué diferencias veo en el control supongo que serán igual de buenas ¿no? probablemente pero bueno ¿por qué me he comprado este? pues por la tontería de que sea oficial de SEGA en realidad por por capricho pero bueno ya está hecho no creo que me arrepienta en absoluto y este es el mando que voy a tener para mi preciosa Mega Drive vamos a a la consola vamos a ver qué 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 tiene que decir el mando bajo mis órdenes en los juegos ¿vale? venga ahora nos vemos bueno pues ya estamos aquí frente a la tele vamos a encender la Mega Drive para probar nuestro mando con licencia oficial de SEGA si fotones vamos a probar aquí a ver los mandos funciona perfectamente todo perfectamente muy bien funciona vamos a darle al reset vamos a probar con otro juego que no sea el Street Fighter pero que nos dé que nos dé algún tipo de buenas sensaciones para probar el mando aunque ya lo estoy probando y es una auténtica delicia una pasada una pasada de lo mejorcito eh mira voy a jugar al Thunder Force que yo creo que me va a hacer me va a medir muy bien la sensación y la fiabilidad del del mando eh por las direcciones el yo bueno yo no sé jugar al Thunder Force alguna vez jugado lo conozco mínimamente pero no no sé jugar o sea que voy a intentarlo a ver no es como el Street Fighter uno de estos que estoy harto a jugar este es uno de mis juegos de mis juegos pendientes decir que el juego está en ahora mismo está en 50 hercios por eso estáis viendo esas maravillosas líneas esas barras horizontales pero está con el cable RGB por lo que se nota una gran mejora de de la imagen muchísima mejora vamos a ver que tal dice orden yo no sé ah mira no a ver mira primero segundo desierto vamos primero este 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 así mismo de importancia es para ver un poquito como a ver la nave que tal como se mueve que maravilla una maravilla una maravilla una maravilla esto es para esto es para la velocidad vamos a darle vamos a darle velocidad a tope que pasada como responde este mando como responde este mando que calidad cada euro invertido en este mando cada euro invertido en este mando tiene 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 su justificación clara vamos y el juego este que se presta que gana de jugarlo a 60 hercios madre mía una pantalla bien completa y no con el apaño este de los paletos que somos mira no me he dado cuenta no me he dado cuenta y ahora es que estaba mirando la pantalla del móvil porque no estaba seguro si estaba grabando para correctamente en 50 hercios pero si ah mira hay que mandar uno por uno que buen juego que buen juego que cosa más que cosa y mira que me lo ha advertido no se hay que darle ahí en medio que tú que tú que muera ya no puedo ya no hay scroll vertical a mi ahora se va solo para abajo ahí hay cosas que chula la sensación esa de que eso me lo he dejado me parece que guay que te metas detrás de la roca que estás como debajo de agua ahora que cana tengo de ver este juego a 60 hercios que cano pues está guay aquí los botones los botones adicionales del mando no sirven para nada que guay como responde que bien que respuesta más perfecta más a ver el otro el de hiper king mando que el mando que que traje al canal hace poco hombre muy bueno también este un poquito mejor un pelín la cruceta los botones son muy parecidos el tacto prácticamente idéntico pero la cruceta esta cruceta es una delicia es muy suave muy suave la suavidad la suavidad game over normal este tipo de juego es para aprendérselo de memoria que bien si tengo que continuar a ver doy yo continuo venga vamos a darle otra vez si empiezo del principio empiezo del principio entonces mira ya que me ha dado una una primera impresión voy a darle al reset voy a probar venga por por tener una comparación directa con el otro mando voy a probar el street fighter a ver que tal venga vamos a probar el street fighter street of rage super street fighter 2 venga vamos a probarlo vamos a coger en este caso aquí no me voy a pasar juego en esta ocasión pero sobre todo por probar también los otros botones que quiero tener una una impresión lo más fiel posible mira challenge versus venga da igual voy a coger a quien por la cosa de de las medias lunas y eso no por otra también hubiera podido coger a a dalsi pero bueno no importa a ver que tal la sensación esta de este mando es una pasada es una puta pasada una pasada esto sale perfecto todo toda magia toda magia toda todo 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 sale perfecto puede ser que tuviera no recuerdo bien no sé en qué versión es que que en este tiene una bola una de las bolas de fuego haciéndola el giro 180 grados por abajo me suena a mí a ver sí o no si es no sale no sé no sé esto perro va por el perfecto que guay mira ya voy a resumir ya no voy a alargar mucho más esto voy a hacer un combatito más y ya está no vea las líneas no vea las líneas horizontales perdón verticales no perdón horizontales hoy no vea las líneas horizontales del pal de los paletos tío pero bueno vamos a darle una palicilla chulí y ya está pero no vea la calidad de imagen que da el cable RGB da mucha calidad me lo trae todo no importa bueno chulín bueno chulín a ver si te puedo matar de un pues sí no le da bueno pues ya voy a hacer este último combate y eso la diferencia básica entre este mando y el otro es bueno estética que el de sega este el azul eléctrico es más bonito precioso transparente el otro es más fiel al original por ser negro opaco y luego la cruceta esta cruceta es más es bastante más más flojita pero probablemente no lo estoy no tengo todas conmigo pero creo que todavía un pelín más precisa un pelín no mucho más pero un pelín es mejor mando este que el otro pero los dos valen la pena se justifica los 7 euros o 6 7 u 8 euros de diferencia no lo sé no lo tengo claro no lo tengo claro por nostalgia si quieres un mando mejor aunque sea por poco y te gusta la nostalgia pues sí si no si no no porque el otro es muy bueno muy muy bueno y bueno pues con este perfecto me despido pues ya está ya aquí acabamos con los regalitos de mandos de Mega Drive venga nos vemos en el próximo episodio chao 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 chao